Cuando pensamos en equipos grandes, pero verdaderamente grandes, ¿a poco no nos imaginamos que tienen un estadio chido, digno de albergar grandes partidos, con miles de aficionados alentando a su equipo a dar increíbles partidazos? Ay, pues la cosa es que esto no siempre funciona, y menos en Latinoamérica. Hay equipos grandes que tienen estadios de equipos chicos. Menos mal que dijeron equipos grandes, compadre. Ya se salvó del Pedradón por su estadio tan gacho, compadre. ¡No, dale puño! ¡Más respeto a mi querido volcán! Pero sí es cierto, ¿verdad? De la que me salvé. Número 5. Estadio Manuel Ferreira de Olimpia de Paraguay. Era nomás el recinto donde juega el club más grande de Paraguay, ¡no se pasen! Me cae que un club tan grande y de tanta tradición como la Olimpia, no merecía jugar ahí. Tres Copa Libertadores ha ganado su historia. No le han invertido ni una remodeladita a su estadio. Hasta el césped se ve regacho ahí. Pues, no todo. Tenemos una federación que pueda organizar partidos moleros en Estados Unidos, compadre. Número 4. Estadio Gran Parque Central del Nacional de Uruguay. Nadie niega que tanto el Nacional como su estadio son dos auténticas leyendas del fútbol sudamericano y mundial. Pero no sean ingratos. ¿Cómo un club tan grande como el Nacional, que ha ganado tres títulos de campeón del mundo, tres Copa Libertadores y dos Interamericanas y una Recopa Sudamericana, va a jugar en un estadio inaugurado en el año 1900. ¡123 años tiene este estadio! Aprendan al Maracaná o al Wembley, que a pesar de su historia, construyeron un estadio nuevo en honor al legado del antiguo. ¿Renovarse o morir, papá? Vos no tenés ni idea de lo que son las tradiciones del fútbol, ¡che! Ay, no la friegues, Garrú. El mismito pretexto que pone el número 3, Estadio Universitario de los Pumas de México. A pesar de tener un hermoso e histórico mural de Diego Rivera, la verdad es que un club grande como el de Pumas sí debería ya de pensar seriamente en remodelar su estadio, el cual cada vez se siente más viejo y obsoleto. Nada les costaría una manita de gato, o mejor dicho, una garrita de puma. ¿Que nada nos costaría? ¿Cómo de que no, carnal? ¿Costaría un montón de varo eso de la remodelación? Y ahorita la UNAM no está como para gastos. ¿Qué no has visto los baños de la UNI? Si no renuevan eso, menos el estadio, la Netflix. Número 2. La bombonera de Boca Jujers en Argentina. Todos sabíamos que el estadio de Boca tarde o temprano iba a aparecer aquí, y aunque ya se hablaba de la construcción de una nueva bombonera, no queremos saber cómo será, sino cuándo comienzan a construirla. No es justo que uno de los mejores clubes, no solo de Argentina, sino del mundo, tenga nada más medio estadio disponible para una de las mejores aficiones del mundo. Deja de cargar a la bombonera, guacho. Que si no, te voy a acusar con el Davos Genese para que te arrep*** por meterte con nuestro estadio, ¿oíste? Ahora sí, amigos, el puesto número uno del top, que para algunos ya lo vieron venir, pero para otros será una sorpresa por todo el dineral que ha estado invirtiendo este país en su fútbol. Y este estadio es el Urbano Cadera del Santos de Brasil. Un club tan mítico que ha formado jugadores como Pelé, Neymar, Robinho y Rodrigo, no pueden tener un estadio tan pero tan viejo, que data de 1916 y que tiene solo capacidad para 16 mil espectadores. ¿Es una broma? Hay equipos de tercera división que tienen estadios más grandes que ese. Urge que con todo el dinero que saca Santos por la venta de los jugadores de su cantera, se construye un mejor, más moderno y sobre todo más grande estadio. ¡Carallo! ¡No se pasen de la ciña! ¡Poja! Desde que me fui no le han dado ni una maniña de pinturinha, caras. ¿Qué hicieron con todo el dinerinho de mi traspaso, hermano? Supongo que lo mismo que tú. ¡No declararlo haciendo! ¡Sale, ciña! ¿Qué opinan, uvinautas? ¿Hay algún otro estadio de algún equipo grande de Latinoamérica que se nos haya pasado a incluir en esta lista? Déjenlo en los comentarios, los vamos a estar leyendo todos. Por cierto, ¿ya se suscribieron? Denle like, comenten, compartan. Nos vemos para la próxima. ¡Bye! Uf, menos mal que juego en elastica porque si siguiera jugando en el Estadio Azul, ¡el carrillón que me hubiera llevado! Oh, no te preocupes, Chemo. Para eso están los amigos. ¡Para subirte la renta, güey! ¡Págame! ¡Ay, no!